El Palmera Hostel, que ofrece conexión wifi gratuita y terraza, está situado en Medellín, a 2,2 kilómetros de Pueblito Paisa. Las habitaciones disponen de baño privado o compartido. La recepción está abierta a las 24 horas. El Palmera Hostel se encuentra a 2,3 kilómetros de la carrera 70 y a 5 kilómetros del Parque El Poblado. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Olaya Herrera, ubicado a 3 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.